¡Hola Precursores! ¿Cómo están? Que Dios los bendiga en este día maravilloso. Bueno, estamos hoy en un día muy especial porque vamos a estar grabando para nuestro canal un evento espectacular que estamos haciendo con la gente de nuestra iglesia. Va a ser una manifestación dentro de los autos, una cosa que nosotros nunca habíamos hecho. Estamos aquí con los chicos de la empresa de sonido que se llama Megazón de San Lorenzo del Oeste, de Santa Catarina. Ellos fueron contratados para estar aquí con nosotros. Y bueno, ahora estamos haciendo la parte del backstage, montando todo. Así que estamos muy contentos. Ahora les estamos mostrando una mesa LS9 de Yamaha. Y aquí están las potencias, igualizadores. La pachera y los equipamientos. Bueno, continuamos en el backstage. los chicos están preparando ahí, preparando los instrumentos, los instrumentos, bajo, teclado, guitarra, la batería todavía César está preparando. Una cosa que va a ser hecho también va a ser transmitido por FM, entonces todos los autos que van a estar de aquel otro lado, de allá, los autos van a sintonizar en sus radios y van a escuchar todo lo que va a estar pasando en este palco arriba de la grama, arriba del pastito y acá hay unas piedritas, entonces de aquel lado la gente va a estar en sus autos, ellos no pueden bajar, tienen que estar con máscara, alcohol en gel, todos los protocolos posibles. A la entrada de la chacra también un grupo de hermanos va a estar higienizando las ruedas y los carros, los autos con un producto, o sea que va a ser con un nivel de protocolo, colar totalmente, súper súper preparado y bueno es el compromiso que hizo nuestro pastor con el intendente de Pato Branco que tendría toda esa seguridad y también vamos a tener gente que es de la intendencia, que trabaja en sanidad, así que va a estar todo sumamente controlado. Bueno, estas son las imágenes para ustedes, continuamos viendo las imágenes de lo que fue en esta tarde maravillosa de cultuar a nuestro Dios después de tanto tiempo, después de seis semanas, nos vamos a poder ver solamente que dentro de los autos y bueno nosotros que estamos en la parte de la logística aquí con los equipamentos y pasando los sonidos de la batería, las guitarras y todo eso. Los exploradores del rey también, Royal Rangers, están haciendo una presentación, van a usar la bandera. La batalla de Frecuencia, de la batalla de cultuar el 1901. El går histórico del Brasil, ahora le presten a todos, atención a esta cabeza, descansar, vamos a hacer el botón, vamos a hacer ahora la bandera, por por cuanto que se prepara para la bandera en este momento. ¡Ajuntos de reserva para evitar! Pastor, destacamento 45, al su comando. Com grande alegria, 45, una palabra de esperanza para estos días de trevas al su corazón. Ser explorador es saber andar en los días de sol, pero también saber andar en la noche. Ser explorador es tener una búsqueda del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y tener la lanterna, la lampada para nuestros pies, que es su palabra, y luz para nuestro camino. Cuando estamos en estos días difíciles, en estos días sin luz, andando en esta tierra, en nuestra familia, en la iglesia, estamos estableciendo un marco que hombres y mujeres de Dios, exploradores del Rey, pueden vivir plenamente con la luz que tiene dentro de su corazón, dentro de si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bastante control para hacer este evento. Bastantes hermanos acudieron al llamado en sus autos, y estamos muy contentos porque podemos ver las manos de Dios moviéndose, y como estaba hablando el pastor ahora, vivimos en un momento muy delicado, donde vemos que el mundo está encerrado, y nosotros tuvimos una gracia de poder hacer este pequeño evento de esta forma así, con los autos y todo, claro, toda una logística, ¿no es cierto? Pero le damos gracias al Señor porque podemos estar en este día alabando y glorificando el nombre del Señor, haciendo esta manifestación y levantando el nombre del Señor en alto. ¡Gracias! 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 De esta forma llegamos al final de nuestro blog, y bueno, fue un día fantástico, un día maravilloso, donde escuchamos la palabra del Señor, pudimos cantar, pudimos transmitir, en los autos, los hermanos, pudieron, pudimos cultuar a nuestro Dios, alegre por un lado y triste por otro, alegre porque podemos todavía hacer esto, y triste porque realmente no lo podemos hacer en nuestros templos, pero tenemos que adaptarnos a un nuevo tiempo, entonces esto creo que va un poquito más para largo, solamente a través de mi blog quería mostrarles a ustedes que nos están siguiendo siempre, las imágenes de este momento, que fue histórico para nosotros también aquí, en la ciudad de Pato Branco, y hay los bichitos, hay muchos bichitos acá en el campo, y decirles que el Señor los bendiga también a todos ustedes que están viendo este blog, no se olviden de suscribirse a mi canal, no se olviden de apretar la campanita, y no se olviden de escribir un comentario ahí abajo, en la cajita que tenemos ahí, me encanta recibir cuando ustedes escriben y responderles, que el Señor les bendiga, muchísimas gracias por estar ahí, los espero en el próximo blog.